Continuamos con más noticias. Piden ayuda para familia cubana que perdió todo en un incendio en su hogar. A través de redes sociales piden ayuda para una familia cubana que lo perdió todo. La familia, con residencia en el municipio 10 de octubre de La Habana, sufrió un incidente en que un cortocircuito provocó el fuego. Pedido de ayuda a una familia necesitada. La familia conformada por Jorge, 56 años, Milagros, 56 años, Yasmani, de 33 años, Margarita, de 57 años, y Dayana, de 22 años, sufrieron las consecuencias de un incendio debido a un cortocircuito en la instalación eléctrica de su vivienda. El internauta agregó al respecto, Por suerte, han conservado la vida. Pero las pérdidas materiales han sido totales. Su dirección es Luis Esteves, 217, concejal Veiga y alcalde O'Farril. 10 de octubre, La Habana. Sus contactos son 5413-7655 y 5422-3252. Sergio Cabrera señaló que toda ayuda será bien recibida porque la familia carece de todo material para vivir. Toda ayuda se agradece. Hagamos la diferencia en medio de los dolores del alma que hoy estas personas sufren. Toda ayuda cuenta. Evitemos los selfies y engrandezcamos el alma. Recientemente, un incendio provocado por una aparente negligencia acabó con casi una veintena de casas en la playa de Cunagua, dentro del municipio de Bolivia, en la provincia cubana de Ciego de Ávila. Cubita New precisó en un reporte anterior que el fuego logró propagarse por unas 18 casas que quedaron reducidas a cenizas, en parte por el material que predomina en estos inmuebles construidos con guano para el techo y paredes de madera. Autoridades del gobierno de Bolivia precisaron al diario local Invasor que el incendio habría sido ocasionado por vecinos del lugar que cocinaban una caldosa en un fogón de leña. Y de ahí se extendió rápidamente el fuego por casi una veintena de las más de 800 casas de recreo construidas en ese litoral de la costa norte de Ciego de Ávila. Y continuamos con más noticias. Hayan muerto a dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en México. La noticia fue confirmada por el gobernador del estado, Tamaulipas, por medio de una llamada en directo durante la rueda de prensa matinal del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Las cuatro personas estaban en paradero desconocido desde el pasado viernes, envueltos en un tiroteo entre bandas criminales rivales en este estado al norte del país. Las autoridades mexicanas localizaron a los cuatro estadounidenses que estaban secuestrados desde el viernes en una zona fronteriza al norte de México. Al parecer, dos de los miembros del grupo habrían fallecido, otro estaría herido y la última integrante estaría ilesa. Estas personas fueron sorprendidas en un fuego cruzado el pasado viernes en el estado de Tamaulipas y no se sabía su paradero desde entonces. La noticia fue confirmada por el gobernador de dicho estado, Américo Villarreal, en una llamada telefónica en directo con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mientras ofrecía una rueda de prensa matutina a los medios de comunicación. Hace 35 minutos fue confirmado por la Fiscalía que de los cuatro estadounidenses hay dos fallecidos, una persona herida y otra con vida, detalló Villarreal. Los indicios apuntan a que el grupo viajó a México desde el estado Carolina del Sur con el objetivo de que la única integrante mujer se sometiera a una operación de estética. Estos procedimientos son habituales en el norte de México, ya que son mucho más económicos que en Estados Unidos. Sin embargo, poco después de cruzar la frontera, su vehículo se vio envuelto en un enfrentamiento entre bandas armadas cerca de la población de Matamoros. En la línea fronteriza con Texas, en ese enfrentamiento murió otra transeúnte a causa de los disparos y ellos fueron secuestrados. Tras conocer el estado de los secuestrados, la autoridad mexicana, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, notificó durante la conferencia que ya hay un detenido con relación al caso. En rueda de prensa, el mandatario mexicano Andrés Manuel López expresó sus condolencias. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Durante el fin de semana, el video en el que se puede ver cómo el carro de turismo blanco en el que viajaba el grupo era atacado, se viralizó a través de las redes sociales y fue difundido por varios medios de comunicación. López Obrador se mostró muy crítico con el sensacionalismo de los medios de comunicación estadounidenses, quienes a su juicio callan cuando hay asesinatos mexicanos en Estados Unidos. La violencia en el estado de Tamaulipas se ha multiplicado en los últimos años a causa del narcotráfico y de la competencia entre los diferentes carteles de la droga, quienes campan por las calles fuertemente armados y protegidos. Este estado ha vivido tanto en zonas rurales como urbanas miles de secuestros a ciudadanos mexicanos. Al parecer, la zona es el lugar donde se fundó el peligroso cártel del Golfo y desde entonces varias escisiones dentro de la organización han derivado en el aumento de los enfrentamientos por el control en un área tan estratégica en el paso de droga. Medios de comunicación estadounidense aseguraron que los responsables del doble asesinato y secuestro pertenecían a un grupo conocido como Escorpión, pero estos datos no han sido confirmados por las autoridades mexicanas. La acción de estos carteles ha llevado a México a una escalada de violencia que no ha cesado y varios senadores republicanos han pedido al gobierno de Estados Unidos acciones más contundentes para combatirlos. Gracias. Gracias. Gracias.